Dale ponquetito Este lo estoy mojando Bailón del diablo Pinche bailón Vamos, vamos Señoras y señores ha llegado el momento de irnos al pailón del diablo Vamos a descubrir que tan maravilloso es este lugar del que todos hablan Pueden ser resbalosos Ya estamos en la entrada principal Pero bueno, antes de llegar a donde hay que pagar el ticket que es de 2 dólares para entrar al parque Hay como un pasillo donde pueden comprar artesanías Un mercadito artesanal, ¿no? Si Yo voy a comprar muchas cosas Claro, con el dólar que te queda de cambio de los 5 dólares Pensé que tenía más Ah, otra cosa importante Traigan sueltos Porque si no, no van a poder entrar No, mi amor, come tú Gracias ¿Le ponen sal? Siento que esta es tradición ecuatoriana Tienes que comer Mira, hay una serpiente Pues mira, es como, ¿sabes qué? Ocupas tú porque dice tos y asma Ahí está, para que ya no te vagues más Ya, 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 me siento mucho mejor Y es más, este, dele 3 de una vez Oye, ¿y este qué? ¿Es para el alcohol? Sí, está en el trago, está concentrada en el trago Es bueno para tomar, para quitar la astritis, para el dolor de hueso No, hombre, ya, aquí te curaste todo Hemos llegado a la primera parada Y allá, mira, se ve El columpio Y allá el puente colgado El pailón del diablo está increíble Mentira, mentira, ese no es el pailón del diablo Lo que sí le recomendamos Este es el hijita del pailón Elijo el pailón Lo que sí le recomendamos a la gente que ven con zapatos Medio, claro Que no se vaya a derrapar Porque la bajada es un poco empinada Es harto barro Está bien húmedo Y en honor a la verdad No cualquiera persona puede hacerlo Yo creo que está en un nivel de dificultad De 1 a 5 en un 3 y medio por ahí Porque una persona de tercera edad No podría subir esto Aparte se siente una humedad Pero bueno, vamos a ver Se nos olvidó Se nos olvidó traer algo para cubrir la cámara Pero algo nos ingeneremos para poder grabar Estoy pensando seriamente en comprarle algún chaleco a alguna persona Aquí encontramos la sangre de la madre naturaleza Está sufriendo por las inclemencias Mira, esto es una inclemencia Ahí está Después de una caminata de más o menos unos 20 minutos Ya hemos llegado a la entrada principal del pailón de El Diablo Ahí está Estamos justamente aquí en el medio de dos parques nacionales Río Verde es privilegiado por ser uno de los centros más turísticos del país Que está en medio de dos parques nacionales Al norte de los Yanganatis Donde que nace el río verde y cae el pailón del diablo Ahí es donde es la historia del tesoro El tesoro es escondido Al sur está el parque nacional Shanghai rico en flora y fauna Ok Entonces, mira, nosotros comenzamos en el año 94 A inventarnos lo que es pailón del diablo Comenzamos en el 94 cuando todo el lugar donde que tú estás caminando Era talado No había vegetación Lo compramos la montaña para recuperar lo que destruyeron hace muchos años flora y fauna No me digas Destruyeron Entonces fuimos poco a poco avanzando Y a los 14 años de trabajo ¿Esto es en 14 años que ha crecido esa naturaleza? Sí, porque lo que pasa es que aquí estamos de la Puerta al Oriente Y está bastante humedad Se da como para... Sí, mira Entonces Pailón es una olla gigante Tiene cuatro balcones Por eso se llama pailón Sí Pailón es olla inmensa, ¿no? Es lo que significa Ajá, claro Sí Por eso viene de paila, ¿no? Y para entrar allá, mira cómo fue antes la peña Una sola Que no podíamos Porque era imposible ¿Eso se talló o se sobrepuso? No, aquí le amaramos con arnés a la gente Y le botamos al abismo a picar la roca Y ir poco a poco avanzando Nos demoramos 14 años cargando piedras y picando roca Por eso nos gusta decir... Es como la Catedral del Mar Ya Como dice El orgullo de este lugar es Ser nosotros los pioneros en turismo Y ser el primer centro turístico del país Que es hecho a mano Guau Ya Ahora avanzamos Logramos construir cuatro balcones Dentro de una olla con agua Y aprovechamos una falla volcánica Lo mejor del que nos ha hecho durante los 14 años Es aprovechar una falla volcánica De hace cientos de años Cuando la primera vez erupcionado el volcán Ha dejado una falla de unos 20 centímetros Y eso con punta de acero y combo Lo hicimos y logramos llegar debajo de la cascada No Ustedes van a escalar las gradas La garganta del diablo Y al último llegan debajo de la cascada Debajo de la cascada ¿Van a regresar mojados? Van a mojarse un poquito Pero vale la pena Va a ser muy feliz Sebastián en el puente colgante Oscar ¿Listo? ¿Con qué? ¿Con qué? Yo encuentro irreal que en solo 14 años La naturaleza sea capaz de regenerarse de esta manera Si eso estaba talado Aquí llueve mucho Ya y aunque llueve mucho Pero es que ve los tamaños de las plantas La vegetación Este como O sea las enredaderas Parece como Tiene que haber estado aquí desde siempre Por favor O sea si en 14 años se hizo esto La amazonía todavía tiene esperanzas Claro ¿Ya? Y la amazonas también ¿Qué es lo que está aquí? Ah sí ¿En verdad? ¿No puedes rellenar una foto? Gracias Ven Karim Ayer fue el reinado de De la reina de Río Verde Sí ¿Dónde compró esa? Abajo A mi entrada Carajo La vida sigue Otro baile para otro video No toque el backseat voice ya ¿No? Sí Por favor A ver avance joven ¿Dónde habrán salido esas rocotas? Justo por ahí abajo vamos a estar nosotros Estamos ingresando al pailón Pueden ver allá la fuerza del agua Que está bastante fuerte te diré Porque la ráfaga de agua Llega hasta acá Hay unas rocas de tamaño gigante Pero esto es lo que ha faltado a la naturaleza El pailón del diablo Vamos a ver Conquitita No puedo Porque no puedo Porque no puedo Está muy fuerte Muy fuerte La brisa La brisa Sí Aquí está muy fuerte La calle Esa es la gruta Pero hay pequeñita Vamos 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 Estamos dentro de las cavernas Es demasiado pequeño Hay que ir gateando Y nada O sea No vean con mochila No vean con nada Solo ustedes Porque esto está Parece trabajo de minero Miren el espacio pequeño Una persona gordita no puede Entrar acá Vamos a seguir Se voltea ya a ver si se alcanza a preciar algo Afuera venden unas bolsas plásticas para no mojarse Se las recomiendo Yo no las compré Vamos Vamos por las cavernas Segundo tramo Ahí está Parece Más complicado que el primero Venimos allá Yo creo que el señor cuando dijo que nos íbamos a mojar poco El señor dijo que es poco Creo que mintió Bueno Él me mintió Si requiere un acuerdo físico Más o menos Pero vean La belleza O sea Hay que saber escalar Son chingaderas Miren un rato Solo un rato que la mochila no me deja pasar Miren un rato Sé En el rato Miren un rato Una Nuestro amigo nos salvó, para el video, veremos, gracias, gracias, suerte, bueno, nos han salvado, nuestros amigos, gracias, suerte, estamos un poco mojados, ¿de dónde vienen? De Holanda, ella o Holanda, de Holanda, ¿en serio? Ah, estuve en Amsterdam, sí, hermoso, indescriptible, súper bonito, recomendable para todo el mundo, gracias Holanda, gracias Ecuador, alarte una ducha, ¿estoy lista? Estoy lista para seguir ya con mi poncho, voy a una ducha, natural, requerida, o sea, no es que no me haya bañado, pero, ya una segunda vuelta toca, porque, ya, bosque, Nosotros tenemos que, llegar allá, allá, donde están los, vamos. Bailón del diablo, Por aquí tenemos que bajar, es como una cámara en vertical, Ah, estoy, no, quiero atacar, Ponque, se atoró, Desatorate, Estos fueron los, los tigrillos y los bolones, Estoy despeinado, disculpan, no traje mi shampoo, Bonito, pero cansador, Pero hay otra manera de llegar, allá, Y tienen que tomar la vía, es como, por el puente colgante, Son dos vías de acceso, una, una a cada lado de la cascada, O sea, ahí abajito, Es la caseta principal, Tienen que tomar el otro camino, que es creo que a la grieta, no sé, Y van a llegar al otro lado de la, de la cascada, Bajando por esos puentes colgantes que están ahí arriba, Vamos a ir al puente colgante, en este momento, Estoy todo despeinado por el agua, Esto es una prueba muy difícil para mí, Porque yo la verdad es que sufro de vértigo, para que la gente sema, Pero bueno, estoy venciendo el vértigo, miren, por abajo está el río, Y allá está la ponqueta, Hijo de la gran chingada, cara de mero, Nuevo hijo, Ahí está el Pailón del Diablo, Este puente tienes que pasarlo con un ticket que te dan, Cuando compres la entrada, entonces tienen un acceso para allá, Para ir a la cascada, y luego con el ticket que te dan, Puedes venir a acceder a este puente colgante, Tiene una altura increíble, y abajo se ve maravilloso, Desde acá de Río Verde, seguimos disfrutando del Pailón del Diablo, Baja de dos rayitas, El amargarito, El amargarito, Ay que rico, Ya nos vamos del Pailón, la verdad es que es una experiencia única, Pero no sé si repetible, porque Dios mío, hay que tener un estado físico bastante fuerte, Pero bueno, son de esas cosas que tienes que vivirla, Vengan al Pailón del Diablo, Acá en Río Verde, En la provincia de Baño, Si no, se van a quedar con la duda, Chau, chau, chau.